Bueno, enhorabuena a los tres, a Mario Gusta, el presidente de la Federación Gallega, a Carlos Montero, entrenador del Unión de Frutos, y a María Bernabéu, porque se ha proclamado hoy por quinta vez, por séptima vez, campeona de España en la categoría de 60 kilos. María, ¿conquites también a la semana que viene para asegurar clasificación olímpica o para parte de entrenamiento y si aún así has hecho el campeonato de España hoy? ¿Cómo te has visto? ¿Para qué te ha servido hoy la actuación? Bueno, a mí el campeonato de España yo creo que es una persona importante que hay que hacer y me he sentido muy bien con este combate, haciendo trabajos alrededor de la gente segura y el trabajo que ha dado en la gente, y la pandemia nos ha salido a los resultados de la mayoría de ellos. Carlos, contento hoy con... ¿Cómo lo has visto? ¿A qué habéis venido? Gracias. 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 Gracias.